Comencemos con las noticias. Olivia Moon, actriz que interpretó a Psylocke en X-Men Apocalipsis, reveló que le diagnosticaron cáncer de mama y que lleva luchando contra el cáncer desde febrero de 2023. Al compartir un extenso mensaje con sus fanáticos, la actriz explicó, me diagnosticaron cáncer de mama, espero que compartir esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje. No habría encontrado mi cáncer hasta dentro de un año en mi siguiente mamografía programada, excepto que mi austreta y ginecóloga la doctora Daís Alibadai decidió calcular mi puntuación de evaluación del riesgo de cáncer de mama. El hecho de que lo hiciera me salvó la vida y también dijo que el cáncer es agresivo y de rápido movimiento llamado Luminal B. La actriz comenta que pasó 10 horas en cirugía y que lo detectaron a tiempo, y parece que la actriz se recuperó por completo y venció al cáncer. El equipo de No Body y de Noche Violenta, David Leach y Kelly McCormick, han ofrecido una actualización sobre el desarrollo de los dos éxitos de las películas de acción, con No Body 2 potencialmente grabando a finales de este año, seguido de Noche Violenta 2 en 2025. Hablando con Collider, McCormick reveló que ahora se están haciendo muchos progresos detrás de escena en ambas películas, y se dijo que ambas películas entrarán en desarrollo pronto, siempre y cuando puedan encontrar tiempo en las apretadas agendas de todos. Netflix confirma que Black Mirror tendrá una séptima temporada. Un avance del anuncio publicado hoy reveló que seis nuevos episodios llegarán a la plataforma en 2025, uno de los cuales servirá como una continuación de la aventura de ciencia ficción parodia de Star Greg llamado Jules Callister, presentada en la temporada 4, así que se espera que el elenco de ese episodio regrese. Ready Player One 2 está en desarrollo. Steven Spielberg ahora ha confirmado para el medio Showbiz 411 que como mínimo producirá la película, alguien más encargada de la dirección. Sin embargo, es probable que la producción no comience hasta 2025. 2024 es un año raro en el que Spielberg no tiene nada en producción. Según el insider y periodista Jeff Snyder, a Scarlett Johansson le han ofrecido un papel principal en la nueva película de Jurassic World del director Garrett Edwards. Se desconoce si la actriz aceptó el papel. Según el insider Danny Richman, Marvel Studios desarrollaba en secreto Eternals 2, pero ha sido cancelada. Kevin Feig quiere que salga la secuela, pero Bob Iger está seguro de que será un fracaso, por lo que no se continuará. Tampoco habrá Capitana Marvel 3 o The Marvels 2, ni Ant-Man 4. Se van a enfocar en proyectos que sean éxitos asegurados. Todo esto se da por el bajo rendimiento de The Marvels y Ant-Man Quantumania. Esto no es de extrañar. Richman también ha escuchado que Feig está abierto a tener a Venom en el UCM, adecuado para un posible enfrentamiento con el Spider-Man de Tom Holland. Según el insider My Time to Shine Hello, Ryan Gosling ha aceptado oficialmente un papel en el UCM. Si es exacto lo que está diciendo, no estamos seguros de qué personaje interpretará, pero todavía se especula que podría ser Nova o Doctor Doom. Según la página Giant Freaking Robot, Henry Cavill aparecerá en Deadpool y Wolverine como una variante de Logan. Cuando aparezca lo verás como Wolverine con un abrigo largo marrón, dice el medio. Sinceramente, esta página a veces acierta que otras veces no. A esperar a ver qué sale y tómenlo como un rumor. El podcast de Playlist le preguntó recientemente al actor James Marsden sobre terminar la producción de Sonic 3 y al actor dio una respuesta bastante curiosa, y es que dijo que en los últimos días de grabación estaban cerca de los escenarios de Deadpool y Wolverine. No es exactamente una confirmación, pero diríamos que hay muchas posibilidades de que Scott Summers aparezca, incluso si es solo para una escena. Además de que hace unos días el actor que interpreta a Dopinder dijo que la mayoría de actores sorpresa se reunieron en Londres para grabar algo grande, así que existe la posibilidad de que Cíclope esté en la película. Nicolas Cage confirma que está en conversaciones para protagonizar la serie Life Action de Spider-Man Noir. Esto le dijo al medio Collider. I can say that we have been talking. It's no secret that I love the character. I think the character provides another mash-up of sorts. I can combine my favorite Golden Age performances, i.e. Robinson, Cagney, Bogart, with a character that is, I guess, widely considered Stan Lee's masterpiece. I see it as a kind of a foray into a pop art mash-up, sort of a Jungian Lichtenstein mash-up by way of Bogart and Cagney, but nothing's definitive yet. It's just conversation.